El objetivo principal es la que tenemos que hacer las jóvenes. Hay otras familias, precisamente, las familias jóvenes, las familias que están interesados por parte de los comienzos del servicio de cine a fin de que ya sean el año más de lo que sí. Mucho es un chokeo el trabajo de patrocillos, recolecta con otros compañeros, con la finalidad de juntar una ola sobre el punto de vista matemática de qué escuelas más necesitadas en la entidad. Atención al discurso de la entidad y también a los trabajadores de su serie, a la facultad que se va a hacer. Fue un trayecto que salió de la clase de habilidades del pensamiento, pero los mismos alumnos se adueñaron de la idea y donde la meta a la cual se quiere llegar es el poder ayudar a 100 niños. Fue un trayecto que salió a la cabeza de habilidades del pensamiento, pero con los alumnos inclusive. Fue un trayecto que salió a la colección y accedió a la 100 años que se convirtió en la huérmese de él. Fue un trayecto que salió a la África y la buena unidad. ¡Súper a la cultura! Está bien el trayecto que se va a hacer, pero para esta calle,